Bueno, estamos otra vez aquí en California, me parece que vivimos más en California que en Miami, pero aprovechando aquí la visita a California, aquí con Miguel Cortina. Javier, ¿cómo estás? Editor de Motor Trend en español en otra prueba de manejo. Me ha tocado mucho ya venir en California en los últimos meses, ¿no? Bastante, ya parece que eres más californiano que floridiano. Estoy pensando en mudarme definitivamente, pero California es muy caro, ¿no? Eso sí, pero mira los paisajes que tenemos. Exacto, sobre todo eso, las carreteras, porque Miami es así, plano y recto, no tenemos a dónde disfrutar de los autos. Estamos aquí en los cañones de Mulholland, cerca de Malibu, probando un auto que si bien no es deportivo, de todas maneras se disfruta manejar acá. Sí, claro, es el nuevo Ford Fusion 2017 que está recibiendo un rediseño de medio ciclo y tiene nuevos motores también y pues aquí Ford decidió hacer la prueba para probar justamente eso, todo el rendimiento y el desempeño que ofrece. Y es interesante, lo comentamos antes de estar en cámara, que eligieron estas carreteras para probar el modelo con el motor de 1.5 litros para probar el Hybrid que tiene dos versiones, Hybrid regular y el Plug-in Hybrid. Y este que en esta ocasión es el de 2 litros que es el más potente de esta prueba y después uno más grande que va a ser el Sport con motor más grande, un V6 que yo no sé sé dónde nos van a llevar a probar, porque si estamos probando este aquí, el otro nos deberán llevar a una pista seguro. Nada más nos dijeron que iban a ser de las mejores pistas o carreteras de Estados Unidos. Exacto, así que vamos a esperar por eso, pero por ahora hablemos de este, como decías, este modelo, esta generación salió en 2013 y ahora lo han renovado, el diseño exterior es un poco más refinado, ¿no? Un poquito, cambió un poco las facias, las hicieron un poquito más agresivas, los faros los rediseñaron también y hay una nueva parrilla también para diferentes versiones, para esta Platinum que es la que estamos manejando ahorita, es un poquito más diferente, un poquito más elegante que las otras que conocemos. Sí, todavía conserva esa herencia del estilo de diseño de Aston Martin, cuando era parte de la Ford, conservó ciertos aspectos de diseño y ese es uno de ellos. Sí, y justo algo que nos decían en la presentación, es que un Ford no quiso meterse mucho con el tema de diseño, porque si ya bien el modelo 2016, que antes de recibir esta actualización ya se vendía bien, pues, ¿por qué meterse con algo que se estaba vendiendo bien para hacerlo, para cambiarlo más? Cuando Miguel menciona que se vende bien, son 300 mil unidades durante los últimos dos años mencionado, ¿no? 300 mil unidades, es decir, prácticamente mil todos los días hábiles y a veces incluyendo uno que otro sábado o domingo. Sí. Son demasiados autos y uno cuando lo piensa en este segmento, que además donde es el rey es el Toyota Camry, luego sigue el Honda Accord, y bueno, vienen otros, porque también está el Maxima, ¿corresponde a este o el Altima? El Altima. El Altima, es que yo me confundo porque ahora los autos medianos son grandes, los grandes son enormes y los compactos son grandes. Sí, sí, sí. Es muy raro, pero bueno, en este segmento hay mucha, mucha competencia y esta versión, el Platinum, realmente me parece que han hecho un buen trabajo. Estamos aquí manejando otra vez, como decíamos, por carreteras, muchas curvas, cambios de elevación y muy silenciosa la cabina, ¿no? Eso es una de las características que más destacan de este vehículo y no solo del Platinum, sino de todas las versiones, porque nos dijeron que utilizaron ventanas acústicas y parabrisas acústicas. Estas dos y el parabrisas son exactos. Exacto, para justamente mejorar el silencio en la cabina y sí, la verdad es que sí se nota luego, luego. Estaba manejando hace ratito el Camry híbrido, como que lo tenían ahí de prueba para compararlo contra el Fusion y la verdad es que sí noté una gran mejora en comparación en ese tema, en el tema de lo callado. El Camry híbrido exterior, sí. Exactamente. Un gran trabajo aquí, estamos hablando también con la ingeniera responsable de este proyecto y en realidad es muy interesante, porque no solamente son materiales y son la... O sea, tienen que trabajar con todo el resto de los equipos, con el de la suspensión, con el de la transmisión, con el del motor y también con los que hacen que el auto se pueda vender a un precio en que puedan ganarle plata, porque si se ponen a ponerle demasiadas cosas de tecnología o de otros elementos, el precio subiría demasiado. Exacto, exacto. Y qué tal la dirección, la suspensión, cómo lo sientes? Me gusta, me gusta, sabes que nos ve mucho de esta versión, este es el 2.0 litros como bien decías y sí, sin duda es mucho más potente que el 1.5 que probamos y que se encuentra en la versión SE y los dos híbridos que probamos, el plugin y el híbrido normal. Sí, finalmente te decía yo que el 1.5 lo noté bastante, le falta mucha potencia y este no, este lo siento perfectamente con la potencia necesaria para mover un vehículo como este. Que es otra vez, aunque se supone que es mediano, es bastante grande, pero también hay que tomar en cuenta que este es un auto, digamos, familiar, ¿no? Porque no es un auto propiamente deportivo y aunque sí es un motor de 1.5 litros, tiene la tecnología EcoBoost, en realidad son autos que no mucha gente va a hacer este tipo de pruebas como estamos haciendo acá. No, claro que no, los periodistas siempre nos quejamos un poquito. Pedimos mal de lo que hay. Exacto, pero sí hay una gran diferencia en la potencia. El tema de suspensión y de dirección, la suspensión es demasiado suave, absorbe bien los golpes y los desperfectos aquí de la carretera de Mulholland. De hecho que tienen un sistema que nos estaban explicando, no lo hemos podido aquí comprobar, pero tienen un sistema en que la suspensión evita que una rueda entre en un hueco en la carretera. Que en el cual hay un hueco y le pusieron pelotas de ping pong y pasan por ese hueco con las pelotas de ping pong con el sistema activado y con el sistema desactivado o con un modelo que lo tiene y otro que no lo tiene. Y efectivamente el modelo que lo tiene evita que la rueda entre en el hueco y aplaste las pelotas de ping pong mientras que el otro las destroza por completo. Así que la suspensión realmente es un avance increíble en comparación con el modelo anterior. Y en términos de dirección creo que está bien también, bien acoplada, se siente bastante la sensación de la carretera. Y bueno, exacto, para ser un auto, un sedán familiar, para cinco personas, en realidad no es que sea un deportivo, pero cuando uno lo quiere empujar un poquito, te permite hacerlo. Sí. Y tú, por casualidad, estabas manejando también el Malibú para llegar a este evento. Justo, justo el servicio. Entonces es un otro modelo que compite en este segmento. ¿Cómo ves la comparación directa? Estoy también probando el que tiene el 2.0 litros turbo. Sí. Y en términos de potencia se siente muy parecido. Creo que el Fusion está un poquito más potente. En términos de equipamiento viene prácticamente igual. Creo que me gusta más esta versión porque tiene los materiales que vemos, la verdad es que son... Sí, están muy bien terminados adentro. Muy buenos acabados. La piel que usaron es un color como café, marrón, bastante bonito, que se ve muy elegante. Tiene una... no es un color parejo, tiene unas diferencias de color que lo hacen ver más natural, ¿no? Más atractivo. Exacto. Justo estaba platicando con uno de los ingenieros y me dijo justamente eso. Que todo lo que vemos en las superficies que vemos de piel son así o pueden estar un poco más arrugadas en un lado que en otro o en un modelo que en otro porque son completamente naturales y es algo que ellos no podían controlar porque pues vienen directamente de las vacas, ¿no? Se puede controlar pero es muy costoso. Marcas como Bentley, como Rolls Royce, Aston Martin, sí toman un cuidado y las vacas las crían en granjas especiales donde no hay el hambre de púas para que no tenga ningún rayón. Pero este otro... esta otra terminación más natural también tiene su atractivo, me parece. Sí, sí. A mí me gusta mucho, destaca bastante. El Malibu que yo trago ahorita es nada más... Sí tiene superficies de piel pero es completamente liso y... O sea, no tiene mucho chiste en comparación de este que también tiene acabados de piel. Y algo que también es nuevo es la perilla. Sí, la perilla para la transmisión. Y otra cosa, aquí tenemos dos teléfonos, el de Miguel y el mío, o el mío de Miguel. Pero esto tiene Apple CarPlay, tiene 20 tecnologías nuevas de seguridad. Detecta transeúntes, detecta otros autos que vienen en camino. O por supuesto el lane keep assist, el gliss o el control del punto ciego. Realmente para chocar en este auto habría que hacer muchas cosas juntas más. Sí, ya lo que vemos es el frenado automático también lo tiene. Entonces es algo que ya lo vemos cada vez más en la industria. Y sí, ese es el chiste, ¿no? El propósito es... Seguridad. Exactamente, hacer un auto más seguro. Bueno, pues ojalá que terminemos este viaje seguro y sin tickets. Aunque estamos yendo quizá un poquito más arriba del límite. No mucho, pero ojalá que terminemos esta prueba de manejo seguro. Así que Miguel, muchas gracias. Javier, un placer. Otra vez. Y Motor Trend en Español, ¿no? ¿Cómo va el sitio? Ahí vamos, vamos creciendo afortunadamente. Los invito a que se metan. www.motortrendenespanol.com Podrán encontrar tanto la prueba como del Fusion, como las demás que hemos hecho a lo largo del ya año y medio que llevamos. Y para los que buscan el Motor Trend en inglés, también van a poder encontrar a Miguel porque hizo su debut la semana pasada que estuvimos en Texas para la prueba de manejo de la Honda Richline, la nueva pick-up, ¿verdad? Sí, me tocó hacer un video tanto en español como en inglés. En inglés, nunca había tenido la oportunidad de colaborar con Motor Trend en inglés. Y este fue mi debut en forma de video. Entonces, muy contento la verdad de que me hayan dado la oportunidad. Así que tengan cuidado los de Motor Trend en inglés que aquí está Miguel para quitarles el trabajo. Bueno, hasta la próxima. Gracias.